20 años han pasado ya, mis hypeados amigos de Mary Station, desde que se fundara Valve o Valve para los más puristas y cambiara por completo la industria del videojuego. En aquel momento, en 1996, parecía que el PC estaba muriendo, que las consolas estaban imparables y que no había sitio ya para él. Sin embargo, Valve, a través de sus videojuegos y sobre todo a través de la plataforma Steam, demostraron que tenía mucha salud y que podía ser una alternativa más que viable. Vamos a repasar, por lo tanto, la historia de Valve, qué supuso para la industria del videojuego y sobre todo ver al futuro en qué están invirtiendo su dinero, porque realmente parece que van a volver a cambiar por completo la industria del videojuego en PC. El pasado, el presente y el futuro de Valve parten de Gabe Newell o Tito Gaben, si os habéis gastado mucho dinero en Steam, y es que el empresario norteamericano decidió abandonar sus estudios en Harvard para irse a trabajar a Microsoft. Estuvo durante más de 13 años trabajando en la multinacional norteamericana y estaba especializado en sistemas operativos, creando, entre otros, Windows NT. Casado ya de la situación laboral que vivía, decidió crear en 1996 Valve junto con su amigo Mike Harrington, que también trabajaba en Microsoft. En 1998, con su propio motor gráfico, el Source, sacó al mercado su primer videojuego, que no era otro que Half-Life. Un videojuego que cambió por completo la industria del videojuego, que fue considerado por crítica y público como uno de los mejores de la historia, que fue un auténtico éxito. Ya cuando estaban trabajando en sus secuelas, solo cuatro años después de fundar la empresa, Mike Harrington decidió abandonarla. Se vio una buena cantidad de dinero, pero a día de hoy sigue siendo una decisión incomprensible. Se fue seis años de vacaciones con su mujer, y desde hoy ha creado su propia empresa y trabaja para Google. Esto hizo que Gabe Newell se convirtiera en la cabeza visible de Valve y que el futuro estuviese en sus manos. La estructura de trabajo que creó Gabe Newell para Valve es absolutamente revolucionaria. ¿Eso por qué? Porque no existen jefes, se supone que ni Gabe Newell es el jefe de la empresa, ni los trabajadores tienen un puesto asociado. Ellos son libres para elegir dónde quieren trabajar y cómo quieren hacerlo. ¿Cómo es esto posible? Algo que es impensable prácticamente en España. Porque tienen un manual, una auténtica biblia, donde se especifica todas las formas de trabajo que existen dentro de Valve. Estamos hablando, por lo tanto, y lo podéis ver en los videojuegos, que hay una libertad creativa absoluta. De hecho, los propios despachos en los que trabajan tienen ruedas para moverse entre los departamentos. Al final de los videojuegos de Valve podéis ver que en los créditos solo es una lista de nombres por orden alfabético, sin ningún tipo de cargo, porque se supone que hay libertad total cuando se trabaja en Valve. Otro aspecto fundamental para entender la forma de trabajar y la libertad con la que cuentan los empleados de Valve es que tienen la regla del 100%. Esta norma permite a los trabajadores emplear todo su tiempo de trabajo para proyectos personales, nuevas tendencias, iniciativas creativas, lógicamente todas ellas destinadas a Valve, y con esa responsabilidad realmente tienen una libertad de trabajo absoluta. Esto no implica que no vayan a abandonar por completo sus proyectos, pero tener esa libertad es una auténtica pasada para cualquier trabajador. Lógicamente, esta técnica revolucionaria de trabajo ha sido todo un éxito. Después de 20 años, Valve tiene alguno de los mejores videojuegos de la historia. Tenemos Portal, tenemos Half-Life, tenemos Team Fortress, tenemos una gran cantidad de títulos, todos ellos muy buenos, pero inevitablemente esto ha repercutido también en que Half-Life 3, después de 12 años, siga sin estar entre nosotros. Parece que los trabajadores no quieren ponerse a ello. El 12 de septiembre de 2003, Valve lanzaba Steam, una plataforma de distribución digital de videojuegos, y aunque en aquel momento no se supiese, estaba destinada a cambiar la industria dentro del sector de PC. Estamos hablando de una plataforma que no tuvo unos inicios fáciles, hay que tener en cuenta que la conexión a internet en aquel momento no era como ahora, que tampoco teníamos esa confianza en el producto digital, pero aún así se fue haciendo hueco y consiguió con esas ofertas ofrecer productos a buen precio, sobre todo un DRM que no era muy agresivo con el jugador y ofrecía por lo tanto una nueva forma de jugar. Pero lo importante sobre todo estuvo en la comunidad, en crear una base muy potente de usuarios en PC, y a día de hoy tiene más de 125 millones de cuentas. Es una auténtica barbaridad y ha llegado a 12 millones de usuarios en el mismo momento online. Es una auténtica pasada y era impensable hace unos años. Estamos hablando, por lo tanto, de que también esa comunidad, que se ha ido creciendo, se ha ido cuidando como se merece, le han dado la opción, por ejemplo, con Warzone, de crear nuevo contenido para sus videojuegos, y también con Gridline ha sido el filtro. Han evitado que las distribuidoras sean las que deciden los videojuegos, son los propios usuarios a través de Steam los que eligen qué juegos quieren tener en su plataforma. A día de hoy Steam cuenta con más de 6.500 títulos en su tienda, y esto lo ha permitido facturar solo en 2015 cerca de 3.500 millones de dólares, de los cuales 700 millones son de beneficio, y estas cifras representan el 15% de la facturación total de PC en todo el mundo durante 2015. Estamos hablando, por lo tanto, de que Steam para Valve es una auténtica mina de oro, que no paran de ganar dinero, y de esa manera entendemos por qué no existe todavía Half-Life 3, un juego que le daría muchísimos beneficios, pero es que gana muchísimo más dinero con la venta de videojuegos a través de Steam, y creando cualquier tipo de título. El siguiente paso de Valve fue crear SteamOS, un sistema operativo con base Linux que tenía como objetivo acabar con las restricciones que tanto Windows 8 como Windows 10 le estaban imponiendo a Steam, algo que no gustó para nada a Game Newell. Estamos hablando, por lo tanto, que el principal objetivo de Valve era llevar nuestro PC al salón, intentar que el usuario simplemente con un mando tuviese un control absoluto de todo el ecosistema de Steam, y lo acercara a lo que hoy en día entendemos como una videoconsola. Estamos hablando de que a día de hoy todavía tienen mucho trabajo por delante, que no todos los juegos son compatibles, aunque los más nuevos sí que lo son, y que por lo tanto todavía queda bastante tiempo. De la misma forma también los usuarios de Windows tienen acceso a Big Picture, una especie de sistema operativo con algunas restricciones que podemos manejar con nuestro mando y que acerca a nuestro PC a lo que hoy en día entendemos como una videoconsola. Con el sistema operativo en funcionamiento, Valve anunció sorprendentemente las Steam Machines, y es que todo el mundo esperaba que fuese un hardware diseñado por ellos, distribuido por ellos, al igual que hace Sony y Microsoft con sus consolas, pero no fue así. Esta responsabilidad recayó principalmente en las empresas desarrolladoras de PC, y a mí más iban a marcar las especificaciones del hardware, su precio, la forma de distribución, y por lo tanto lo único que hacía Valve era entregar el sistema operativo, el sello de garantía de que todo eso iba a funcionar de manera igual para todos los jugadores, por lo tanto era el jugador, a través de las expectativas que tenía, de las capacidades económicas, de que decía que hardware se adaptaba mejor a él. Pero si el usuario no quiere gastar más dinero en un nuevo hardware, Valve nos ofrece la posibilidad de comprar el Steam Link. Este pequeño aparato nos permite hacer streaming desde nuestro PC hasta nuestra televisión, y por lo tanto jugar a todo tipo de juegos en el salón, con una experiencia de juego igual de satisfactoria que la que podríamos tener con unas Steam Machine. De la misma forma también se ha creado ese controlador de Steam, ese mando diseñado específicamente para unificar dos formas de jugar muy diferentes, la del mando tradicional con la del teclado y el ratón. Es muy satisfactoria la experiencia que podemos tener cercana a ese teclado y ratón, y por lo tanto todo tipo de juegos ya pueden ser jugados desde nuestro sofá en nuestro salón. Por último también tenemos esas Steam VR, esas gafas creadas junto con HTC, una oferta muy muy interesante, falta todavía por saber las especificaciones exactas, su precio, pero realmente demuestra que Valve sigue innovando, y que tiene muchísimo que decir todavía dentro de la industria del PC. Como veis lo que comenzó siendo una pequeña compañía desarrolladora de videojuegos, ha acabado convirtiéndose en una de las empresas más importantes de la industria del videojuego en PC, a lo largo de toda su historia. Por todo lo que ha ofrecido, por la innovación y por esa gran PC Master Race que tenemos ante nosotros, que puede plantar cara prácticamente a cualquier consola que se ponga por delante, tenemos muchísimo que agradecer, tanto a Valve, como a Steam, como a Gabe Newell, por esas grandes ofertas que nos hacen, y por lo tanto me gustaría saber qué opináis vosotros de todo este conglomerado que hay alrededor de Valve, de esos nuevos hardware que están creando, si creéis que es un modelo de negocio interesante, y sobre todo me gustaría daros las gracias, ya que he quedado mucho tiempo sin hacerlo, por estar ahí y por apoyar a esta pequeña sección. Saludos mis hypeados amigos de Media Station, hoy no vamos a hablar de los Gotti, no vamos a hablar de esos videojuegos que cuentan con centenares de personas para su desarrollo, que tienen varios años para ser realizados.